Love, 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 love Desde que me levanto, pero será hasta que me acuesto Love, 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 love Cuando ves el mensaje del amor, si tú quieres estar al centro Love, 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 love Aunque no lleve la ropa, yo siempre lo llevo, pues yo voy Love, 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 love Love, 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 love Esto que siento sale de mis adentros, lo sé Es algo que no se puede aguantar, no se puede comprender Solo sale de dentro como sale Sale tan natural que a mí me llaman el grimpale Es lo que canto, lo que intento transmitir Es que el amor es lo que está dentro de mí Son tus sonrisas las que a mí me hacen feliz Y conseguirlas desde el sueño es lo que yo intento cumplir Digo love, 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 love